Hola, soy Michelle Gallego, ginecóloga de Obsetra de Dejando Huella Fertilidad. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el flujo vaginal? ¿Para qué es? ¿Por qué me sale esto? Lo primero que debes saber es que nunca te debes comparar con el flujo vaginal de otra persona. Todas tenemos descargas vaginales completamente diferentes, algunas mujeres un poco más sequitas que otras mujeres. Lo segundo es que el flujo vaginal te protege de infecciones que puedan entrar en la vagina. Algunas mujeres pueden notar cambios en el flujo vaginal dependiendo del día del ciclo. Ojo, no todas las mujeres van a notar esos cambios. Pero ¿cómo pueden ser? Luego de que se va la menstruación, vas a notar un ripiecito, de pronto un poco café, los días siguientes a que se haya ido el periodo. Sin embargo, después vas a notar un flujo un poco espeso, como chicludo, blanquito generalmente. Después se va volviendo un poco más líquido y vas a notar un flujo cremoso, también blanquito. Después va cambiando el color, se vuelve un flujo un poco más transparente y como clara de huevo, bastante, bastante filante. ¿Qué no es normal? Los flujos que son de colores extraños, verdosos, amarillos, grises, texturas más raras, espumosas, demasiado abundantes, flujos que irritan la piel, que producen quemazón, ardor, piquiña, no son normales. En ese momento debes consultar a tu médico. El flujo vaginal generalmente no tiene olor, sin embargo, cuando lleva un rato en los panties, en la ropa interior, puede coger un olor un poquito fuerte. No es normal que el flujo vuela a pescado, a podrido, demasiado fuerte, que te montes quizás en un ascensor o estando sentada, percibas el olor. Y tampoco es normal que el flujo vaginal vuela a rosas o a menta. ¡Ojo! Es frecuente que en embarazo notes cambiesitos también en el flujo. Especialmente vas a notar que te ves un poco más mojada, o sea, el flujo vaginal va a aumentar. Esto ayuda también un poco a tener la lubricación, pero especialmente es secundario a que los niveles de estrógeno, los niveles hormonales, están muy por encima de cuando no estás embarazada. A pesar de que hayan cambios en el flujo, o sea, que el flujo se ve aumentado durante el embarazo, es importante que recuerdes que los síntomas como piquiña, mal olor, cambios en el color, no son normales. Si esto pasa, no dudes en consultar a tu médico, porque las infecciones durante el embarazo pueden provocarte contracciones antes de tiempo. Y recuerda, no automedicarte, nunca utilizas medicamentos sin antes primero preguntarle a tu ginecólogo. Recuerda estar pendientes de nuestro blog, donde responderemos todas las preguntas que nos vemos. Recuerda estar pendientes de nuestro blog, donde responderemos todas las preguntas.